Pues que transabanduchis gamer, yo soy Hidracon y me acompaña en este rincón del gamer, mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Pues que transabanda, ¿cómo están? Bienvenidos y pues bueno, vamos a darle ese temita con ese pincho calor que está muy intenso, pero bueno, vamos a darle, no nos hacemos para atrás. Mira, te quería presumir el regalo que me dieron. Es un Armaid, ah no. Es un Marcus Fenix, chiquitito, de vidrio. Se ve muy bonito, muy hermoso, muy pechocho. Ahí está, muy buen diseño que me regalaron. Y aquí abajito tiene el logotipo de Gamer Mendes. Si se alcanza a apreciar ahí. Sí, 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 claro que sí, la piel o algo así. Pues me gustó porque saben que mi personaje favorito de Gears es Dominic Santiago, entonces pues ahí me lo regalaron. Pero bueno chicos, vamos a hablar en este rincón del gamer. ¿Qué tan importante es para nosotros el soundtrack, el audio en los videojuegos? No vamos a hablar de los efectos de audio, de la drenada, de las explosiones. No, de los efectos especiales de audio, no. Vamos a centrarnos más en la música, en la musicalización, que ese es el punto medular que le sabe muy bien mi querido Poder Latino. ¿Te parece Poder? Vamos a darle. Sale pues. Pues aquí iniciamos. Pues bien chicos, como les dijimos, vamos a hablar sobre el apartado medular de las canciones, del audio, de las musiquitas que nos han gustado en los videojuegos. Pues el soundtrack que nos han apasionado. Y la verdad es que tengo que mencionar alguno. Fíjate que estuve pensando en ese sentido y recordé las canciones de Splinter Cell. Y me creas que ninguna, más que una, y se volvió famosa esa rola, no es perteneciente al juego. Pero The Metal Crystal, Playing the Game, esa canción se salió del juego. O sea, surgió en ese juego, no lo sé, yo ahí la conocí y se volvió famosa esa canción. Creo que salió en la teoría del caos, si no mal recuerdo. Esa canción de un rapero, no sé si te acuerdas de ella mi querido Poder Latino. Sí, la ponías a cada rato, como no. Pero ya de ahí, poniéndome a pensar de que es una de mis entregas, de mis sagas favoritas de Tom Clancy, Splinter Cell. Ninguna de otras rolas me han gustado de ahí. O sea, por más que les haya puesto canción. Hay canciones que te ponen tenso y que la escuchas y dices, ah, esa canción está chida de aquí, ¿no? Pero no ninguna que me haya llamado la atención. A excepción de rolas como, por ejemplo, la típica de Mario Bros. Que si la pones y te pones así como loquita, ta-ta-ta-ta-ra-ra, ¿no? Entonces, esas canciones estaban chidas. El juego, pues, también está decente. Pero, por ejemplo, hay contradicción y es lo que quiero hablar en este rincón del game. Por ejemplo, llegamos a jugar Super Mario Bros. 3, que es uno de los mejores Marios que hay. ¿Y te acuerdas de alguna canción de Mario Bros. 3 que digas, esta canción de tal mundo es una de las más chidas? O la intro de Mario Bros. 3, ¿te acuerdas? No. ¿Verdad que no? Simplemente no. Y es un gran juego. La verdad es que definitivamente, de Nintendo fue el mejorcito Mario Bros. 3. O otro juego de Resident Evil. Fíjate que de Resident Evil yo llegué a tener como tono de mensaje, de notificación y de llamada. Este, la parte vocal del canto de Alexia. Y el piano, precisamente, de los mismos tonos, el mismo acompañamiento, pero con piano. Estaban ambos piano y la parte vocal y estaban por separado. Solamente la voz o solamente el piano. Pero así que dijera, no, pues, algo, algo adicionado. Que una canción en específico, no. No, ¿verdad? Si acaso, no, es que, si acaso al final, ¿no? De Resident Evil, este, código de la única, al final, ya cuando vas hacia, a matar, cuando activas el código y empiezas una rolita, que es como este, como que ya sabes que es el final, no sé, ¿te acuerdas? No, ahorita no recuerdo la tonada, pero esa canción como que tampoco, no sé. Porque me he puesto a pensar del 2, del 3, del 4, del 7, del 8. La verdad es que no, ¿eh? Creo que de las que más se me han clavado han sido precisamente esa del Vexa y la del final del código de Verónica. No sé si del Némesis te acuerdas de una por ahí. Del Némesis. Es que fíjate que las canciones así como tal, no. De toda la saga de Resident, de lo que sí es lo que me agrada, es que yo creo que es lo que tiene Resident, que por eso no, como que no capturamos una sola tonadita, porque entras en cada habitación diferente y como que te van cambiando. No, no en todas, hay veces que sí se repiten. Pero dependiendo de donde vas entrando, te cambian la canción, no la ambientación, perdón, la canción te la van cambiando. Porque era muy famosa la de la habitación del baúl, o sea, como que esa canción se repitió. Ah, el llanito, ajá. Se repitió, pero ya como que también se nos fue, se fue el olvido, ¿no? Y lo digo porque... Exactamente eso, entrabas a la habitación del baúl y esa canción te relajaba, así como que esto es una zona segura, no va a pasar ni madres, y la misma, la propia canción hacía como que te relajaras. Salías dependiendo el área, había veces en las que no había nada de musicalización, simplemente se escuchaba el ambiente, ¿no? El aire, los zombies ahí caminando. Cuando ibas en las calles, de repente. Exactamente. Se escuchaba más como que el ambiente del viento de la calle, los perros de fondo, ¿no? Que era algo contradictorio porque se escuchaban los perros, los cuervos, se escuchaban el ambiente, ¿no? Y dices, pues son cuervos zombies o qué pex ahí, ¿no? Estaba medio raro el asunto. Eso sí lo recuerdo bastante bien. Pero si una canción como en tu caso de... ¿De Splinter Cell? ¿De Splinter Cell? Que haya salido o que me haya quedado con ella, fíjate que no, yo no soy tan... Pero bueno, bueno, sí, sí cabe aclarar que sí, pero ya son obviamente propiamente las canciones externas. Este, por ejemplo, cuando jugábamos rock band, obviamente jalábamos canciones externas y ahí era cuando... Ahí conocí muchas rolas chidas, ¿eh? Por ejemplo, PDA, Creed, en fin, no soy muy bueno recordar nombres de las canciones ni los artistas, pero si la escucho, sí me... Me, este, me... Te digo que sí me gusta, no me gusta. Ojo de tigre, exactamente. Hay una que también a ti te encantaba, que era de feeling no sé qué mamada. Ajá. Tenía un solo de guitarra bien pesadote. Sí. Este... Ah, Hit Why Star, The Dead Purple, como no, también la saqué de ahí. Pero bueno, obviamente no son canciones propias del videojuego, sino fueron como que sacaron los permisos, los arrastraron para el juego y órale, ¿no? De ahí sí, pero ya por otro lado, un videojuego, ahorita que recuerde, es... A ver, tú viéndote, ha sido un... ¿No? No, porque yo también estoy recordando, este... A mí, para lo particular, yo creo que me ha gustado mucho, y sí, y tengo tres rolas, fíjate, son tres rolas de un solo juego, y es un juego ya bastante viejo, bastante viejo, es más, ni siquiera es de consola, es un juego de arcade, y es el juego del Double Dragon, o sea, la canción de intro, fascinado yo con esa rola, ¿eh? La canción de cuando empiezas la primera misión también me gustaba bastante, y me gusta bastante, la sigo escuchando, y la canción, este... Ay, no me acuerdo si es al final, creo que es la al final, es que no quiero decir que la última, porque también se repite la misma que al principio, sino cuando entras al castillo, entra... Empezó un pianito ahí, ¿no? Bueno, no era pianito, no sé qué instrumentos sería, pero esa rola me gustaba bastante, la verdad es que esas tres rolas del juego Double Dragon, en particular la del intro y la de la primera misión, las sigo recordando hoy en día, o sea, son canciones que a mí me fascinan bastante, y que sí te hacen recordar esa esencia del juego, y eso es donde va mi pregunta, mi querido Poder, ¿qué canción o qué, sí, uno, o qué juego te recuerda, mejor dicho, ¿qué canción te recuerda ese juego que dijiste? ¡Wow! Por esto este juego me apasionó, por esta rolita. Fíjate que hay una rola que yo la identifiqué, precisamente en una canción que un morrito la estuvo tocando en el piano, y volteé así como que esa canción, la conozco, ¿dónde es donde empieza a ser memoria? ¡Pum! Me recordé, me recordé, recordé, ¿te acordaste mejor dicho? Que es la de, no, bueno, no sé cómo se llama, pero sí me llamó mucho la atención, porque no fue el único, después de ese cabrón, llegaron otros días posteriores, y igual lo mismo, me quedé de achinga, chinga, ¿a poco sí? Y me metí a indagar, y si era la misma tonadita, la misma canción, no sé si esa canción sea, vaya de, que haya salido como, como alguna otra, que salió del mismo videojuego, y ya pegó por allá, pero es la de, ¿recuerdas la parte de Gears 5? Cuando te, creo que es cuando te matan, entras al menú de continuar, y la chingada, entra un pianito, ¿recuerdas ese pianito? ¿No es la de Mad War? Sepa la verdad, como se llama la neta, pero es una, una pinche pianeta, del Gears 5, cuando estás en modo historia, te matan, entras al menú de, si quieres continuar o no, entra un pianito por ahí, este, ese pinche piano, es el que, que andan ahí, sonando de vez en cuando. Yo, no lo voy a poner, porque es este, nos van a dar derechos de autor, pero había una, no es del 5, de hecho es, creo que del 2, del 2 o del 3, que era el intro, del 2, si no mal recuerdo, y la canción se llama así, Mad War, que es un pianito, y, y es cuando sale Marcos, este, va con una granada, y se pinta en la abandonada, a matar a muchos zombies, a muchos zombies, a muchos locos, este, de hecho se llama el título de la rola, Mad War, y es puro, es puro piano, está el piano, es como una canción triste, esa sí la recuerdo, eh, pero no es propiamente del juego, la que sí recuerdo, y sí se me queda bastante también marcada, eh, es la del 2 precisamente, bueno, cuando estás en el, en el menú, a lo mejor porque nos pasábamos bastante tiempo también, esperando toda la banda que se reuniera en el lobby, esa, esa rola también estaba chida, no te acuerdas, este, como desesperante, era tranquila, pero desesperante, no, esa sí no me acuerdo, que salían sus, sus, estabas, ah, creo que sí, 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 así como, quizás, qué pedo, no, estaba, pero es que a mí se me grabó, porque había veces que, espera, decía alguien, no, espérenme, voy al baño, no, y ahí estábamos en el lobby, esperando la que llegara, y ahí tardaban 2, 5, 20 minutos, y ahí estábamos escuchando esa rola, a lo mejor por eso me clavó tanto, porque hay títulos, te repito, este, juegos como Super Mario World, que la verdad me encantó, no porque la persona que me lo presentó, sino porque la verdad es un grandísimo juego, si tienen la oportunidad, juéguenlo, disfrútenlo, les va a encantar Super Mario World, y tiene bastantes rolas chidas, pero, no se me pegó en ninguna, hace el momento que dijera yo, ah, esta, esta, esta canción del mundo tal, del mundo tal, no, pero cuando lo juegas, es como que la canción va acorde al mundo, ¿no? en el mundo que estás jugando, y eso también está padre, o sea, creo que Shigeru Miyamoto y Nintendo, hacen buenos juegos, para niños, ¿no? y para, para divertirse, nosotros ya que estamos en otro mundo, también sabes cuál, cuál, cuál recuerdo, y si se nos está pasando de nuestro juego, de nuestro alma, de nuestro corazón, de la compañía DICE, te vas a decir tú, ¿quién es DICE? ok, de Electronic Arts, ¿quién es Electronic Arts? ok, de los que hicieron Battlefield, iEsa canción, que hasta la fecha, sigue sonando, muy, muy, muy discretamente, pero sigue sonando, la de pam, 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 de hecho, ese es el, la porra del choque y los anotales, de ahí lo sacan de esta tonadita, es un grupo de allá, pero esta canción está, esa también, y la de pam, 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 pam pam esas dos ruedas inconfundibles de battlefield y por ahí tiene otra que se mejor que se me va el que también es como su tonadita de battlefield y son canciones que te quedan guardadas no que no olvidas no sé si tú tengas una por ahí desesperantes también había muchas ruedas de juegos desesperantes no sé de tetris por ejemplo en mi caso las de tetris eran castrosas pero castrosas ahorita por ejemplo las canciones que me desesperan de un juego que jugamos bastante y me gusta mucho el juegos rock el dick tiene su soundtrack de música y yo la gente ya mejor se las desactivé o sea prefiero jugar sin música me desespera porque estás en el menú y son canciones te metes al juego y son canciones y luego ni las conozco no sé si tú las has quitado o las sigues escuchando cuando juegas y fíjate que eso sí me pasan desapercibidas es bueno para mí sí como que me es indiferente si suena o no suena la neta no es algo que que me incomode como el tetris y así como que la canción te orilla precisamente a y entre más a estresarte entre más suben los los pilares o los niveles como que se vuelve más rápido y dices ya basta la pinche que rola así de párate puto no te dan ganas de madrid al al director de orquesta y dar una madriza no sí fíjate que estoy haciendo memoria y si hay canciones buenas pero fíjate que las hemos dejado pasar por encasillarnos precisamente propiamente el juego no la historia entonces estamos tan clavados en todo el desmadre que hay dentro de de ese juego que omitimos la parte de las canciones porque este si de splinter cel tenía buenas rolas ahorita haciendo memoria si tiene muy buenas rolas es de había otro de estaba haciendo memoria si mal no recuerdo un juego de peleas creo que era de kim o fighter también tenía por ahí otras creo que era ese güey este las canciones estaban chidas pero ahí se quedan no 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 han salido no se dispararon como algunas otras y de hecho decir verdad pues creo que la gran mayoría se quedan ahí mortal kombat mortal kombat también tenía buenas rolas o sea si estaban buenos sus rolas o a lo mejor eres a los hijos con mejor con también que no falle del fighter es que no me acuerdo si yo recuerdo que era uno de putazos pero no recuerdo cuál era yo era lo que jugaba mucho y si también mortal kombat lo llegué a jugar muy y qué y qué bueno fíjate que mencionaste eso perdón que también sabes cuáles sí te me acuerdo los de net for speed tenía buenas rolas no yo pensé que ibas a hablar de mencionar street fighters porque este fighter 2 su canción es también olvidable la de la del menú principal la del intro la de río y la de no sé ahí se los dejo su continuación chuli que en el personaje que ustedes quieran pero si cada uno tiene su hasta la de dar si me acuerdo y me acuerdo la de la de la rueda de blanco de tintín 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 no se aporta por el mapa no la canción era del más pobre por el escenario del personal personaje ajá sí 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 o la vez me acuerda la que si no recuerdo mucho a no sí también recuerdo la de bison al final que eran unas campanas team team tintín 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 estaba chido eso es eso entonces fíjate si nos ponemos a hablar así si nos llegamos a recordar de ciertas rolas no que son buenas atractivas de los juegos que valían la pena no en esos en esos juegos sí que realmente hacen un extraordinario trabajo desgraciadamente no se les se les aprecia no se les da el el valor que se debe porque no se mencionan tanto simple y sencillamente no sé nos nos enfrascamos precisamente en la historia en el juego como tal pero si te pones a pensar fríamente todo lo que es la musicalización los afectos no ya lo mencionas al principio sino musicalización juegan un papel sumamente importante tantísimo pareciera que no pero si no o sea imagínate un juego el que tú quieras sin música así como que dices hay qué pedo no aún así sea rock elige dices picho música está ahí está ahí por ejemplo recuerdo lo la música de resident si era sumamente importante porque como comentaba no salías en una de un lugar entrabas a otro te cambiaban la música y ahí tú sabías más o menos si iba a haber pedo no iba a haber pedo a veces que no se escuchaba ni más es como que pedo no entonces sí juega un papel muy muy importante este juego de este se me olvidó el que tú me recomendaste donde no tienes armas es audaz audaz también la musicalización juega un papel importante y a pesar de que no le tomas tanta importancia porque estás clavadísimo ahí en el formato de escapar es esa parte fundamental de la musicalización te está inmersiendo en el tema del ambiente igual y lo mismo de wittin y a de wittin claro bien tiene muy buena musicalización al final de cuentas y no pues estamos menospreciando a juegos triple a como fueron nuestro bruto lo recién nivel todos están muy bien ambientados con la musicalización sino al final de cuentas de lo que estamos hablando en este rincón del gamer es de qué música nos nos dejó marcados no cuál fue nuestro soundtrack de juegos que nos gustó bastante podemos hablar de bastantes juegos hay juegos que a lo mejor no nos gustaron tanto pero nos gustó sus rolas no no sé si puede por ahí te acordarás de alguno que digas hay este juego no me gustó pero tiene buenas rolas aparte de el rock and dick este no fíjate que cuál era este el gran turismo no el otro él a la competencia de gorsas por esa fuerza fuerza también a mí no me latió mucho pero si tenía buena música es así me al menos a mí me latió que entrabas así como que la pinche música así media como que adoga al desmadre no este en el aspecto de que yo cosa yo te conozco años y nunca pensé que hubieras jugado gran turismo o sea no pensé que te tuviera acercamiento con estas consolas de sony desde que te conocí porque la única que te conocí jugando fue la play y uno no sé si llegaste ahí estaba ahí estaba gran turismo pero últimamente ya no en las demás generación mente no si medio las he visto pero como son más de de carreras así tipo circuito ya sabes que yo soy más como de campo libre de campo abierto no este pero si llega a jugar gran turismo en la play y precisamente en la época de la play 1 play 2 pero si se lo llega a probar y si creo que es que creo me atrevo a decir que estaban mejores esos gran turismo que los de hoy en día aunque me digan que es la misma chingadera es como hacer un juego ahí está me acordé también tenía buena música también por eso lo juega mucho se llamaba drive era para el play 1 vamos a despedirnos te parece me quedo poder porque ya le ponemos ya vamos vamos sale pues pues yo soy el dracon vámonos vámonos a la sala de vida no me dices pues vámonos pues bien chicos esto fue el reencuentro gamer espero les haya gustado tanto como yo lo disfruté hablando de el soundtrack de los videojuegos que más nos gustó y también de todo tipo de músicas que hemos escuchado estuvo conmigo mi queridísimo poder latino gracias por ver pues bueno maldita gracias por vernos por llegar hasta aquí compárnosnos también ustedes ahí que pinche musiquita les gustó de sus videojuegos y cual no también este cual aborrecen y pues bueno si llegas hasta aquí te gustó todo esto hazle caso a lo que nos va a decir las indicaciones acá el nombre está acá arriba y si no siempre sencillamente yo no sé qué haces hasta este punto viéndonos pero mándanos tus comentarios y todo tu pinche hate al correo cállese el hocico arroba tus cremitas punto com vámonos pues muy bien recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones todas las notificaciones para que puedas ver todo nuestro contenido yo soy el dracon y no me de cada más que decirte síguenos en twitch y en la taberna de gamer en facebook para ver más vídeos yo me veo yo me despido y nos vemos hasta la próxima sabes que felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos